¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como lo hacemos cada domingo. Hoy un poquito más extenso. Hoy, después del Kini, vamos a volver con otro bloque más de en primera persona. Esto a pedido del amigo Marley. Como él quiere, dice, bueno, a ver, estén un poco más ustedes que tienen rating, así ya vengo con la pantalla caliente. Bueno, vamos a hablar de muchos temas en el día de hoy. Hoy un tema que en un segundito vamos a abordar con el doctor Seiref, que tiene que ver justamente con esta ley que se está tratando a nivel nacional, el proyecto de ley, que tiene que ver con la interrupción de un embarazo, con el aborto, como lo denominamos. Así que vamos a hablar de ese tema. Vamos a hablar de las drogas, pero en dos facetas. Desde Paraná ha venido un concejal para hablar del procesamiento del intendente Barisco, de lo que está pasando en esta localidad tenterriana con el narcotráfico. Y por otro lado, vamos a estar hablando con la gente que trabaja, que lucha para que ni un pibe más caiga en las redes de las drogas. Vamos a hablar también del tarot, de este tarot que se ha hecho aquí en la provincia de Santa Fe, las cartas de los tarotistas, pero con imágenes que tienen que ver justamente con nuestro litoral y con nuestra historia. Y vamos a hablar también con el senador Danilo Capitani de algunos temas que tienen que ver con la provincia de Santa Fe. Todo eso después de esta presentación. Yo le decía que íbamos a hablar con el doctor Samuel Zairef, que es el que está a cargo como jefe del Departamento de Ginecología del Hospital Iturraspe, sobre un tema muy álgido, esto que se está tratando, la ley de aborto en la República Argentina. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, un tema difícil de tratar en una Argentina que está, pareciera, dividida, ¿no? Los que están a favor y los que están en contra como en un partido de fútbol. ¿Es como un partido de fútbol esto? Bueno, yo lo he manifestado. A mí, como médico, siempre esto me hizo el ruido este como si fuera Colonia Unión, Boca River, y como si ojalá los médicos pudiéramos decidir tan fácil sobre la salud o sobre algunas actitudes médicas si sí o no. La medicina es muchos grises en el medio. Entonces, resolver sí y no a veces es complicado. Creo que lo que más impacta a la gente es decir, ningún médico en determinadas circunstancias se opondría a interrumpir un embarazo. Es decir, si hay un riesgo cierto, por ejemplo, hay enfermedades, un hemorragio o algo, y hay riesgo real de la vida de la madre, ningún médico se negaría a interrumpirla. El problema son los grises, donde a veces hay materia opinable, o algunos que se van ya del otro lado, considerando que esa vida no tiene valor. Doctor, como se ha encarado este proyecto de ley en la República Argentina, ¿usted cree que es un proyecto serio? A ver, yo no soy abogado. Tampoco creo que, podría decir o opinar respecto a su seriedad. Sí creo, desde mi punto de vista, que adolece de un montón de contradicciones y un montón de inconvenientes, como daría la impresión de que hay una necesidad de imponer determinadas cuestiones, independientemente de cómo se desarrolla la vida. Es tipo como, yo la sensación que tengo, pero es una sensación, es como que quien luchó por esta ley es como una necesidad de imponer sus condiciones y no escuchar a nadie más. Y estas son las condiciones, te gusta bien y si no, se terminó. Cuando hablamos de decisiones sobre el cuerpo, como muchas mujeres que se han manifestado sobre esto, dicen, yo quiero decidir sobre mi cuerpo. ¿Se decide también sobre otra vida o no hay vida en las primeras semanas, en esas 14 famosas semanas de embarazo? ¿No hay vida ahí? Bueno, esa es una de las grandes contradicciones y otra de las grandes discusiones. Se trata de involucrar a la ciencia y opinar. La ciencia ha determinado que hay vida y no me cabe en duda, incluso en alguna, alguna vez lo expresé, hay un área que podría ser discutible y charlar que son los embriones que se logran por fertilización asistida. Pero a mí que no me digan que no hay vida cuando una mujer se embarazó, se está desarrollando su embarazo, cuando hago ecografía y un embrión de 6 milímetros, piensen en 6 milímetros, es más chiquito que mi uña, y uno le hace la ecografía y ve y escucha los latidos. Si eso no es vida, explíquenme qué es. Doctor, a ver, en este proyecto de ley se habla de un castigo para los médicos, vamos a hablar de esta manera, un castigo, un reproche penal, para aquellos médicos que se opongan a realizar el aborto en las semanas que la ley aprueba, hasta las 14 semanas. ¿Cómo lo toman ustedes como médicos? Y yo les diría que muy preocupados, y realmente la preocupación es de todos, incluso hasta gente que podría llegar a estar a favor de la ley, porque haga lo que haga el médico es penado. Si, por ejemplo, se me ocurre una cosa hipotética, ese individuo la ve y le dice, mire, usted tiene que hacer tales y cuales cosas, y la paciente se demorara más de 5 días, la ley dice que entonces ese médico va a ser sancionado, entonces haga lo que haga, ese médico está sancionado, entonces, y les comentaba a unos colegas, yo me aprecio de ser muy lector, estudio todos los días mucho, y por ejemplo, fíjense, se acaba de publicar en la American College, el colegio americano, acaba de decir, han hecho un análisis, el promedio de edad de la gente que hace ginecología y obstetricia es de 51 años, y calcula que para el 2030 van a tener 8000 ginecólogos y obstetras menos en Estados Unidos, porque ya nadie quiere practicar, merced a todo este tipo de, no sé si, cómo definirlo, de actitud de la sociedad, como que fueran los responsables de un montón de cosas que son inherentes a la vida, es decir, a todos nos pasan determinadas cuestiones, ya por el hecho de vivir nos puede atropellar un auto, nos podemos enfermar, y pareciera que los médicos somos los responsables de esto, ni hablar en esta ley donde dice, bueno, pase lo que le pase a la mujer, el médico es responsable a favor y en contra, y fíjense algo que opinaba alguien, hoy, al estado de la ley, hoy a mí me podrían sancionar, ¿sí?, por hacer un aborto, porque todavía la ley dice, cuando cambie esta ley me van a sancionar por no hacerlo, como de golpe, de buena primera, hoy estoy acá y mañana estoy allá, es como que suena un poquito raro, ¿no? Doctor, por esto que usted dice que está pasando en Estados Unidos, ¿podría suceder lo mismo aquí en Argentina? ¿Podría haber médicos que ya digan, bueno, tengo que hacer una especialidad, bueno, no quiero ser obstetra porque me puede pasar esto? No es que podría, ya está, si ustedes estudian la trayectoria de mucha gente que se formó como ginecólogo y obstetra, hay muchos que ya han dejado de hacer obstetricia, por los litigios, por los cuestionamientos, por la presión de la gente, como que el médico es responsable de un montón de cosas de las cuales no lo es. Digamos, esto que existe hoy, que es el médico objetor de conciencia, digamos, el médico que dice, yo, por una convicción de que hay vida ahí, no realizo el aborto, digamos, eso ya no existiría más. No puede hacerse. A ver, es ambigua la ley en ese sentido, pero, y además, yo, esto lo dicen los abogados, supuestamente por arriba de todo está nuestra Constitución Nacional, y la Constitución Nacional admite la objeción de conciencia, es decir, que no me obliguen a hacer algo que va contra mis principios, y contra mi sentir, y contra mi creer, eso está contemplado. Ahora, la ley, astutamente, creo, no sin cierta perpicacia, dice que, si no hay otro colega, y esa mujer quiere hacerse el aborto, yo se lo tendría que hacer, entonces, ¿qué hago con mis creencias? ¿Me las guardo en el bolsillo y tengo que hacerlo? ¿Tengo que matar? Entonces, fíjense, a veces suena muy fuerte, pero, en un país que fue en contra de la obediencia de vida, todos objetaron, cuando los militares en su momento dijeron, esto no es admitible, que si alguien le impuso a alguien a hacer determinadas cuestiones, no se admite, la obediencia de vida, estamos en contra de la pena de muerte, cuando uno dice pena de muerte, ¡ah, es acrílico! ¿Y esto qué termina siendo? ¿Me obligan a mí a matar cuando yo no quiero? Y realmente, hasta está contemplado, de que si uno es objetor de conciencia, no podría ser, empleado del Estado, me están discriminando, ni hablar si uno piensa en determinadas cuestiones de otras épocas, como las famosas listas negras, fíjense que, no sería más práctico, pienso yo, algunos dicen que estaría discriminando, si yo tengo, no sé, quiero hacerme una endoscopía, voy y busco en el listado de quienes hacen endoscopía, bueno, señores, hagamos un listado de quienes están dispuestos a hacer abortos, y no me pongan a mí por el hecho de no hacerlo, ¿por qué tengo que estar en una lista negra? Doctor, usted si tiene que hacer un aborto, ¿se siente un asesino? Bueno, precisamente te decía, me siento un asesino, si sé, como dice, muy bien lo dice, porque las leyes de actuario lo contemplan, el código penal dice, cuando, estoy obligado a hacerlo cuando no tengo otra alternativa, ahora, si tengo otra alternativa, ejemplo que algunos ponen y resulta chocante, si yo tengo una mujer que teóricamente se enferma socialmente, como admiten algunos, porque desde el concepto de la OMS, la enfermedad es bio, psicosocial, porque es pobre, porque no lo puede mantener, porque no le doy casi comida y no interrumpo ese embarazo, ahora, yo no soy un, no me siento un asesino, aunque yo les, los invitaría a que vean en alguna oportunidad que un médico tenga que sacar un embarazo prematuro, porque está en riesgo la madre, porque va a convulsivar, porque tiene una hemorragia, nos vamos todos con un dolor de estómago infernal, si en esos casos que lo admitimos y que sabemos que realmente no nos queda otra alternativa, ¿qué les puedo decir cuando me obligan a hacer una cosa de estas, o me pretendieran obligar a hacer una cosa de estas cuando tengo un montón de otras alternativas? Me suena muy feo. Doctor, acá se ha puesto en la Argentina, digo, se saca de lado a la medicina y se dice, bueno, esto es o el derecho de las mujeres o la imposición de la iglesia católica. Yo creo que es muy tendencioso, yo soy judío, no soy un practicante, pero mi origen es judío, conozco Mometanos, conozco gente que es totalmente agnóstica y no está de acuerdo con interrumpir una vida cuando hay posibilidades de solucionar los problemas que tiene esa mujer de otra forma. Yo no creo que sea religioso. Por supuesto que por ahí, y es muy lógico, los más religiosos tienen la bandera y por ahí toman una actitud un poquito más combativa, pero esto es propio de nuestro país, que no nos comprometemos para opinar. Doctor, antes de que se vaya, hubo un caso en esta semana aquí en la ciudad de Santa Fe, muere una mujer, no, no, perdón, muere una mujer, digamos, pierde su embarazo, una mujer, bueno, se pierde una vida, y le echan la culpa a los médicos que actuaron en todo esto. Yo sé que usted no actuó ahí justamente en este caso, pero ¿qué es lo que pasó? A ver, yo, y esto puede ser mal tomado en otras cosas, es la necesidad de protagonismo de una persona dentro del hospital que tiene la necesidad de salir a los medios y de participar. Esto es muy claro, es decir, los servicios actuaron correctamente, es verdad que hubo... Seis meses de embarazo tenía la mujer. Seis meses de embarazo, era derivada de una localidad de la costa, no importa, por una enfermedad que le complicaba el embarazo, que es la hipertensión arterial, ingresó al hospital con bolsa rota, por ahí se dice en los medios que rompió la bolsa al agarrar un lomo de burro, cosa extraída de los pelos, y por error se le administró una medicación que se usa como anticonceptivo, pero que no lesiona, está totalmente demostrado que no lesiona el embarazo. Bueno, esta persona salió diciendo, a pesar de que tiene formación universitaria y ligada con la farmacología, diciendo que el anticonceptivo le produjo lo que ocurrió después con esta mujer, cuando en realidad está escrito en todos los libros que esto es una consecuencia de la hipertensión que complica la gestación. Pero fíjense el lío, y gracias por permitirme, porque Merceta, estos personajes, se pierde algo que es fundamental y que se ha ido perdiendo en nuestra sociedad, que es la confianza. Si yo voy a consultar a un profesional, tengo que tenerle confianza y creer en lo que me va a decir. Bueno, Merceta, personaje de estas características, y este en particular, el hospital Iturraspe, pierde cierta credibilidad, y esto hace que quien se vaya a atender, cuando en realidad, yo les podría decir, y les mostraría la cantidad de trabajo que tenemos, porque la gente nos elige, pero aún así, el que se va a atender le genera cierta desconfianza, y decir, uy, no se van a equivocar, no me van a hacer mal, cuando en realidad, se hizo todo lo correspondiente, ese posible error, no cambió la evolución de esa paciente, pero este personaje, en ese afán de protagonismo, y los medios le dan lugar, salió a decir un montón de cosas, como en muchas otras oportunidades, y realmente, genera todo este descontento, la verdad que el descontento que hay en el hospital, es por mayor, por este tipo de actitudes, que no son necesarias. Doctor Saire, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a ir a la pausa rápidamente, estamos en primera persona, no se vaya, hay mucho más para hablar en esta noche. Pausa, ya volvemos. ¡Gracias!